Muy bien, vamos a analizar el tiempo de chacarera. El ritmo. Para hacer el tiempo, hacemos lo siguiente. Mano izquierda, pecho. Juntamos palmas. Tercer tiempo, mano derecha, pecho. Mano izquierda, pecho. Quinto tiempo, palmas. Y el sexto sería el silencio. Muy bien, y ahora con un poco de... Con un loop de bombo. Si tienen un bombo, mejor. Pero si no, la idea es que utilicemos el cuerpo como instrumento. No. 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 Podemos copinar el tiempo haciendo una palmada o dos en el primer tiempo. Pero la idea es que hagan el básico. Podemos empezarlo lento, muy lento. Si. Si. Hasta lograr una gran velocidad. Bueno, les mando un abrazo enorme y espero que lo disfruten. No.